Hay una nota en el diario La Tercera que es posterior a esa que es cuando el último que se quedó en ese festival fue yo Se fue toda la gente, carabineros todos ¿Tú estuviste hasta el lunes? Y yo me quedé botado porque no tenía como volver ¿El lunes? Si, con toda la banda, con todos los... ¿Y cómo te quedaste la noche? Nos quedamos estirados ahí, te fijas que la mañana siguiente llegó un Jeep del Mercurio, de esos Land Rover de ese color verdecito, de antiguo y nos dice, oye, ¿y el festival? No, si se acabó, ustedes nos pueden llevar a Santiago y ellos nos trajeron de vuelta, ¿sabes tú? Sí, de verdad ¿Y viste los carabineros que vinieron los pacos? Es que no eran los pacos como ahora, eran otros tipos de pacos hacían cosas diferentes y nosotros nos trajeron así, nosotros nos quedamos ahí con toda la batería, con todas las cosas que tuviste ahí tirados, y dormimos arriba de la tarifa, ahí Ah, sí, sí, sí No tenían un sleeping bag o algo así Es que nos autorizaron quedarnos ahí porque no sabíamos cómo irnos pero no tenían como cubrirse porque hacía un frío esa noche Es bueno que todos andábamos con un poncho y cosas y por ahí nos tirábamos a los hippicos, ¿no? Claro Y ahí nos quedamos despedidos a las cosas y nos trajo un jefe del Mercurio y otra nota que no la podía encontrar yo otra nota que salió en el Mercurio porque ellos fueron nuestros jefe y nos dejaron, nosotros llegamos a Santiago a Santiago y la sala que en ese tiempo, de donde salimos nosotros era allá en Catedral Catedral con... Cami, por allá, por ese lado ya no estaba la reina de allá nos sacaron un día, oye ¿sabes que es el festival hippie? y nos ponían a aguantar, listo y nos fueron a la boca de la mañana así llegamos a la reina sin saber ni cuándo, ni dónde ni a dónde era, ni de qué se trataba era una cosa del parque el parque forestal por eso el chale se acuerda... ¿No recibiste mi ficha? ¿Ah? Yo derramé fichas por parque forestal no estabas ahí ese día Es que, mira, el chale es como... estaba en esa conoce todos los nombres, los amigos yo tenía como una versión mucho más clara de la mía porque la mía era como más musical ¿Te muestro la ficha? ¿Ya? ¿Quieres seguir escuchando o no? Sí, o sea... ¿Sabes por qué? Ah, porque vas a salir Es que... Lo demora un poco o lo adelanto porque esto es... va y va y más y más y más y más Lo que pasa es que puede encontrar cualquier cosa ahí imagina que me está mostrando no sé, pues como entrar a una pirámide y decir, oye puta, este pueblo es tan vivo, ¿no? esto... eso es vía, ¿o no? ¿Esto te trae recuerdos? Vía, claro o sea... era como se tocaba ahí en ese tiempo Mira, a ver, lo voy a adelantar porque tú sales más aquí Ahí... Estás ajustando las cuerdas ¿Oyes los bongos? Todo el tiempo bongos ahí Es que sí Es que son los tipos de agua tocando y todo Están vertiendo el agua... Están vertiendo el agua... Están vertiendo el agua... Por lo menos dos motos... Por lo menos dos motos... Y al final hay gente... Puede ser yo, ¿eh? Pero cuando comienzas... Ahí ya se termina la cinta... ¿Eh? Qué pena... Qué increíble... Como ese... Como no me ha perdido la historia en Chile, ¿eh? ¿Te aceptas? Sí... Y... Esta gradación la encontré así, ¿no? Por... Coincidencia... Mi papá me trajo una caja... Me dijo, oye... Esto viene del sótano de mi casa... Y yo ya quiero deshacerme... Todas de tus cosas... Así que... Aquí está... Y entre ahí... Busqué y me... ¡Ah! Me estiré a los domínicos... Oye... Eh... Bueno, eh... Primero que nada... Es re bonito... Eh... Pescar esta maquinita... Y... Darle ese sin fin... Y volver 40 años atrás... No es fácil... Estábamos hablando así... Y lo pasó... Entonces, bueno... Eh... A mí en... En la cuarta... El nivel chileno acá... Me dicen Highlander... Y yo creo que... También tendrá que llevar así... Porque somos... De otro tiempo... De otra época... Pero de todas maneras... Esa... Festival de Pibas Rojas... Al llegar... Nos fueron a buscar... Eh... Catedral con... Agustero Ramírez... O Camil... No me acuerdo... Esas calles... En el centro... En una camioneta... Que nos dijeron... Que había un festival... Que... Nosotros íbamos a estar ahí... Porque iban a estar los Highlander... Que era como el ícono... Era como lo más importante... De ese momento... En la cual se vivía... Una... Cofradía especial... En la gente que vivía... Al parque a conversar... De una nueva revolución... Eh... Personal... Espiritual... Y... También musical... Donde la gente... Inventaba la música... Creaba la música... Que hasta el día de hoy... El 2010... Es... Parte... De ese... Recuerdo... Llegamos ahí... No recuerdo... Tipo... Mediodía... Eh... Llegamos... A... A ese campo... Subiendo por... La iglesia de los dominios... Hacia arriba... Llevabas una camioneta... En la parte de atrás... Donde... Eh... Dos viajábamos... Eh... Ahí... Junto a los instrumentos... Eh... Que había... Ya... Alrededor del escenario... Mucha gente... Que eran... Una convivencia... Del parque... Eh... De una cofradía... De... De... De rock and roll... Amigos... De... Coaliciones... Coaliciones... Eh... Religiosas... Políticas... Sociales... Y... Estaban ahí... Y bueno... Todo el mundo empezó como... Eh... Como se dice un buen chileno... A llevar la cueca... Pero no había luz... Eh... Estaban los equipos... Y faltaba que se interlase... Eh... Era como... En el momento de hoy... Tal vez ningún chico lo entiende... Eh... Pero bueno... En esos años... Había que instalar un... Como un gran alargador... Que... Que... Tenía pero... Demasiados metros... Y... Bueno... Tenía un punto que... Bueno... Eh... Era bastante lejano... Que nadie sabía de donde venía... Pero que de ahí venía... La energía... Hasta que tipo... Una de la tarde... Eh... Más menos... Una y media... Eh... Podría ser una hora como... Más acertada... Llegó la energía... Y... Bueno... Conectamos nosotros... Dos equipos... Conectamos un equipo bajo... Y la batería con... Y empezamos nosotros... A recrear... Improvisaciones... Una tarima... Eh... Que deberá tener uno... Que tres... Tres por dos... Dos y medio... Una cosa muy chiquita... Eh... Más menos... Como un metro de altura... Donde... Bueno... Lo primero que hicieron... Nos hicieron con nosotros... Fue dejarnos arriba... De esa tarima... Y empezar a... Recrear... Lo que nosotros... Más nos gustaba... Que era... Interpretar... Y recrear... A nuestros grandes... Eh... Ídolos... Que habían roto nuestras cabezas... A través de sus obras... Y sus interpretaciones... Llámese... Jimmy Hendrix... Y... Cream... Para nosotros... Y... Bueno... Nos fuimos... Pasamos a Oscar Amario Sosa... Que era... Batarista... De... Ripios... Que ha sido un grupo... Que ha sido interpretación... De música rock... Eh... Latina... Como Santana... Nos decían nosotros... Nos pedían de... Lo que la gente conocía de nosotros... Como nosotros éramos... Como los grupos que toman core... Actualmente... Todo el mundo... Eh... Nosotros... Eh... Más que crear... Una música... En ese momento... Tocábamos los grandes... Interpretaciones... Las grandes interpretaciones... De los... De las estrellas... Del rock mundial... Entonces... Nos atrevíamos... Irregerentemente... Pero... Creo que bien... Eh... Tocar... Eh... Tocar Jimmy Hendrix... Entonces... La gente nos pedía eso... Entonces... Nos pedía eso... Y el tema que... Emblemático nuestro era... Do What You Like... Era el tema emblemático... Que tenía una magia... Increíble... Que fue... Después de... The Cream... Y que tenía... Todos esos solos... Maravillosos... Que a la gente le encantaban... Y eso le gustaba... En eso estábamos... Y tocábamos... Y tocábamos... Y tocábamos... Y tocábamos... Durante... No sé... Cuánto rato... Pero es que... Piensen ustedes... Ahora... El 2010... Que un tema... De... Ryan Fate... Do What You Like... Por ejemplo... Duraba... 25 o 30 minutos... Entonces... Un tema... Duraba 30 minutos... Porque... Se cantaba un rato... Y después los solos... El solo guitarra... El solo bajo... El solo batería... Entonces... Tocábamos... 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 Y nos fuimos... En la magia... De la música... El campo... Y... La magia... Que eso... Que la expectativa... De Pida Roja tenía... Hasta que... Un... En un momento... Se me cortó... Una cuerda... Y tal... Como yo... Hacía mucho... Yeteo... Solos... Alguien me dice... Oye... Yo te cambio la cuerda... Y me pasaron... Una guitarra blanca... Que me acuerdo... Que era de Jaime Guijarra... Una guitarra... Que tenía él... Que era el bailarista... Y seguí tocando... Un rato... Hasta que... Como te digo... Llegó... Un momento... Que nos borrieron... En el sentido... Que había que poner... Como una capa... Un techo... Y... Bueno... Bajamos... Y nunca más... Encontré mi guitarra... Mi guitarra... Quería que... Era la guitarra... Que me había arreglado... Mi vieja... Eh... Un típico... De... De la... No sé... Para mí... La frecuencia... Que vivía en el ambiente... Lo que podía ser... Este festival... Comenzamos... A tocar... Hasta que... Pasó la 1... 2... 3... 4... 5... O sea... Hasta que un momento... Dado... Alguien... Que era productor... Tal vez era tú... Otra persona... Nos dijo... Oye... Ya... Ya... Porque... Vamos a poner... El techo... O sea... Estamos hablando... De un techo... De una... De una... De una de Coca-Cola... Que lo pueden recrear ustedes... Las imágenes que tienes... Que tiene Gary... Concierto... En este documental... Y... Se hizo... Digamos... Un cambio... Como... De backstage... Una cosa así... De... Un backline... Que se llamaría... Una cosa que... No tendría... Digamos... Un nombre... En esos años... Eh... Todo el mundo... Empezó a correr la voz... Que venían los jaibas... Venían los jaibas... Y... Los jaibas eran... Como un icono... De ahí... Eh... Se abrió nuevamente el escenario... Hasta que entraron los jaibas... Estaba todo maravillosamente bien... Llevan... No sé... Varios temas los jaibas... Hasta que de repente... Pam... Se corta la luz... Y ese corte de luz... Eh... La primera vez... Eh... Tuvo una reposición... Después de... Largo rato... Ahí donde se empezaron a hacer... Las fogatas... De iluminación... Se empezó a vivir... Esa magia que hay... En el cerro... De mucha gente... Las carpas... Venga... Y... La segunda vez... Nos volvió más... A luz... Hasta que el otro día... Nos hicimos nosotros... Tirados... Eh... Arriba del escenario... Porque nos habían autorizado... Una vez que se hizo el despeje... De la gente... Y todo eso... Nos habían autorizado... Que nos quedáramos ahí... Porque no teníamos como... Devolvernos... Con nuestro equipo... Y otras cosas... Porque fueron los últimos... En realidad... Nos fueron como Augusto... Cuando están sacando la basura... Ah... Fuimos como los trash... De ahí... Fui por los primeros en llegar... Y los últimos en salir... Eso es... Como bien hace mi tradición... Y mis raíces... Yo... Me inserté en ese movimiento... De liberación espiritual... Y personal... En base a... Yo... Como hijo único... Deligarme un poco... Te fijas... De... De todas las cosas... De la familia... Los permisos... Y... Porque yo tenía... Mira... Cuando yo tenía... Como 15 años... 16 años... Antes de tocar rock... Cuando tocaba música instrumental... Como los chados... Y... Todas esas cosas... Me tenía que escapar... Por una ventana en la casa... Para ir a tocar... Ir a tocar un pub... Para poder tocar... O... Una fiesta... Y volver... Te fijas... Para poner mi uniforme... Y ir a clases... Entonces... Ehm... Después de eso... Dije... Ya... No más... Esta cosa vamos a hacer... Y... Sencillamente... Empecé a... A no llegar a la casa... A no llegar... Y... Empezar a hacer... Una propia vida... Contemplando... Siempre tener un nexo... Especial... Con mi vieja... Especialmente... Que... Siempre quedía en mí... Entonces... Ehm... El nexo... Era... No como ahora... Que tú pescas... Un celular... Hola... No... Hay que ir... Te fijas... Un lugar... Y... Si había un teléfono... Para comunicarse... Te fijas... Y... Si en la casa tenías teléfono... Era... Como... Joya... Eras como rey... Entonces... Bueno... Mantuve un nexo... Te fijas... Lo más directo posible... Que tuve... Y de esa forma... Con el apoyo... De mi familia... Te fijas... De mi gente... Logré establecer... Te fijas... Este nexo musical... Entre familia... Y... Música... Y eso me hizo... Me permitió más bien... No me hizo... Me permitió más bien... Eh... Llegar a concretar... Grandes... Cosas... Primeramente... Como fue... Haber tocado en ese festival... Posteriormente... Haber estado... Te fijas... Haciendo música... Durante muchos años... Sin poder tocar... Porque como había... Toqueque... Había un montón de cosas... Que no se podía... Digamos... Tocar... Aunque quisieras... No existía... Digamos la posibilidad... De hacer un evento... Hasta que el año... 79... 80... Eh... Gracias a esas cosas... Mágicas... Yo siempre... Valoro... Como digo... El Bar Barria... Siempre está... Conmigo... Y... Apareció... Un compañero de barrio... Compañero... De... También de... Liceo Kiss... La Reina... Y que había tenido banda... Hace los años 70... Y que había estado viviendo... En Bélgica... Durante alto tiempo... Que es aquí... Nuestro amigo... Néstor Leal... Y formamos esa banda... Feedback... Con la cual... Le rompimos las cabezas... A... Toda la gente... Que en ese momento... Estaba como... Te fijas... Viviendo... En penumbra... En base a que no... No existía ninguna cosa... Que pudiera... Hacer una explosión... Te fijas... Tánica... O te aportarlo... Hace algo... Que quisieran llegar... Música Empecé haciendo... El evento... Prácticamente... Con feedback... Solo... O sea... Cuando hicimos... La primera presentación... Con un show... Audiovisual... Con... Eh... Con un sonido... Con una... Producción... De primer nivel... De primer nivel... como se hacía a lo que conocía Néstor en Europa, no se logró convocar, te fijas, a otra gran cantidad de gente. Los que fueron, fueron algunos viejos en ese tiempo, en relación a las nuevas generaciones. Pero esa pequeña, te fijas, muestra de que había algo que mostrar, permitió que un movimiento nuevo de gente nueva, de gente, estoy hablando yo de educación secundaria, tuviese una proyección hacia un nuevo rock, hacia una nueva etapa de música en Chile, que dejaba de lado toda la historia de un pasado de hard rock, de hip y todo eso, sino que se proyectaba en un concepto de heavy metal, de metal mucho más fuerte y progresivo hacia el futuro. Y apoyado por esta escuela, el seguido rock, que nosotros invitamos junto a esta gran producción que hacía feedback a bandas emergentes, que eran alumnos de esta escuela, se pudo proyectar un campo para un espacio que no existía en nuestro país, un campo de proyección y muestra de nuevos talentos, de nueva gente que podía, de una u otra manera, poder estar en el escenario, mientras se le indicaran y se le dieran las condiciones que podían desarrollar dentro de este escenario. El Manuel Plaza fue el primer punto de encuentro de todas estas cosas, feedback con todos esos grupos nuevos. Pero como feedback está adelantado como 10 años en base a lo que en Chile existía y en base a lo que feedback proyectaba como visión futurista de una nueva escena rockera nacional, en el año 1985, en el año 1986, la propia sociedad, te fijas, nos bastó en base a un concepto de que no existía el público suficiente para mantener un grupo de tan gran envergadura y de proyecciones tan grandes para poder desarrollarse en un país tercer mundista donde no existía nada y que veníamos saliendo de fiesta de toque de queda, de una nueva democracia y cosas, entonces no se pudo proyectar. Yo manteniendo la mística y el cristal encantado, como decía hace un rato atrás, de Piedra Roja, hice este mismo grupo, pero sin ese personaje, en la cual fue ocupado el guío Martini y el grupo pasó a llamarse Panzer, Panzer por concepto de, no los tanques, pero primero lo puse yo como tanque porque yo quería una cosa que arrollara todo lo que fuese y pavimento, porque nosotros saliéramos adelante y un tanque y el elemento básico para que tú pases por arriba de todo, como la música era pesada, el tanque no puede ser más pesado, como todos los guatones también era parte del puerto, de Panzer, de Panzer, y llegamos a un concepto que nos dio la verdad de que faltaba lo que Feedback había proyectado en la primera carrera de proyección y de apoyo a esta escena nacional emergente que era la nueva generación. De ahí con Panzer yo dije, me propuse mantenerlo en un concepto de poder vincular al rock, genéricamente llamado rock, llámese metal, heavy metal, trache, lo que sea, vincularlo a una escena nacional y empecé a tocar en diferente, en la teletón principalmente, en todas partes de Chile, empecé a vincularme a Cho, que eran misceláneos, que tenían artistas bailables, cantantes, cantautores y música pop y logré a través de la recepción que tuvimos nosotros con la gente en todo Chile de ganar dos laureles de oro, que están ahí, dos laureles de oro, uno que lo compartimos como banda emergente compitiendo con los prisioneros que era música pop y era la política vigente de grupos panfretarios te fijas que estaban ahí vendiendo una bomba que no era la nuestra, nosotros éramos rockeros y después del año siguiente en 88 ganamos la votación más grande te fijas de que existió un concepto como ese que está estipulado en el diario La Cuarta se puede ver en lacuarta.net que son diarios y logramos nosotros con esta música ver que existía otra generación que querían otra cosa no querían cantantes te fijas panfretarios cantantes te fijas como muy asumidos y muy blanditos en su concepto contemplando también que Chile no es un país metalero sino que es un país más bien popero que le gusta bailar más que entregar algo y desde ahí hasta el día de hoy que llevamos hasta ahora 23 años trabajando la hemos hecho todas entonces de piedra roja hasta el 2010 con Panzer tengo el orgullo de llevar 40 años vigente en una escena en la cual he tenido que luchar no tan solo con un gusto musical que se llama rock que se llame heavy o que se llame de cualquier nombre de rock pesado sino que he tenido que luchar con una sociedad he tenido que luchar con un concepto político social he tenido que luchar con un concepto político religioso porque no entiendo por qué si yo voy a tocar con ahí los memes tengan que venir te fijas grupos de iglesias anarquistas te fijas que digan que esa música no se puede tocar en un país libre democrático como somos nosotros cuando yo soy un grupo que no lo único que canta te fijas le canta Alberto Barrera siempre mi dioso ¿no? entonces es un país cartucho te fijas difícil de trabajar difícil de subsistir entonces si yo pienso que después de 40 años lo he hecho es porque otra gente lo puede hacer otra generación lo puede hacer y el talismán y la lucecita te fijas la vida roja yo creo que ya lo ha tenido mucha gente porque desde ahí viene la esencia desde ahí viene el clamor de un cambio te fijas de una revolución artística y musical en la cual un cantante no tenga que comprarle a una compañía discográfica para que tenga que decir ta 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 este panfletito ay que no que no esta política que no esta cosa que no esto otro sino que cante lo que tenga que sentir en su puto corazón como fue creada la música en los años 60 70 porque ese es el único camino si quieres ser artista quieres ser músico quieres tener un local como este quieres vivir de la música no trabajar no ponerte la corbatita te fijas todos los días de la semana ni echarte un gel en el pelo te fijas y amarrarte una colita en el culo tiene que ser rockero pero para ser rockero tienes que vender disco y para vender disco necesitas tener un talento necesitas mostrar algo para que la gente se siente contigo si no montas eso no existes y esa es mi verdad como decía alguno guste a quien le guste bueno pienso yo que primero es una cosa generacional de dos generaciones en las cuales los abuelos los padres y los hijos vivieron lo que ellos querían representar pero una sociedad autoritaria te fijas que reprimía te fijas desde el punto de vista de lo que tenías que hacer con un horario hasta la necesidad digamos de poco moverte vestido en una calle después de eso venía con un arco iris que maravilloso que el arco iris no pasaba nada nunca llegó nunca llegó a ser el arco iris todavía lo estamos esperando en el 2010 entonces una sociedad de dos generaciones casi tres necesitaba de eso entonces que pasaba que el abuelo tenía así como estamos ahora aquí tenemos disquitos algunas cosas tenemos temas los Beatles Rolling Stone y si dices después y un poco más fueron avanzando y todas esas cosas fueron encontrando cositas ocultas que no estaban prohibidos tocarlos después el hijo hizo lo mismo en su casa se llevó esos tesoros que tenía y los hijos de él volvieron a conocer esa historia historia prohibida porque lo demás música era panfletaria pura basura ven tía te fijas ¿por qué no te vas de aquí nada pura basura compras y pagas te fijas y el rock no es así el rock es de piel es cuando tú llegas ahí ¡pah! y te ponen la camisa y te ponen la ropa y te ponen la guitarra y el tipo que paga una entrada tú le estás dedicando todo tu escenario todo tu show es el verdadero rock entonces eso es lo que ha vuelto a esta generación a comprar te fijas lo que sus abuelos sus padres vivieron y se lo van a transmitir te fijas hacia otras generaciones ¿por qué? porque la gente está dándose cuenta de que se ahorrieron de los panfletarismos te fijas del 70 del 73 más bien al 90 se ahorrieron y del 90 hasta ahora todavía están aburridos de toda la politiquería de todos los espacios que no te brindan nada te fijas te brindan cuando tú les brindas a ellos que tienen que estar cansando la cancioncita y mierda que les sirve para el alcalde que les sirve para el cuaderno que les sirve para el otro no entonces la gente ¿qué es lo que quiere hacer? lo mismo que hizo en los años 70 quiere cantar quiere vibrar quiere que en Chile se den permisos para hacer un evento como lo que se hace en Europa tres días de rock cinco mil carpas en un lado donde ninguna persona pelea te fijas por un concepto político o de estadio que a uno le gusta un azul a otro le gusta un blanco te fijas falta cultura falta un elemento básico que ojalá se pueda permitir con las nuevas generaciones que están trabajando que están evolucionando fíjate que desde el año 90 hasta ahora han surgido en un mil por ciento las bandas emergentes bandas que no tienen espacio no tienen salas no tienen productoras y no tienen sello discográfico de graved están solo emergiendo te fijas son como una cosa que va creciendo 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 y está sin parar hacia allá va este país a más ee 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 i y espero que los espacios que son muy difíciles en este país se puedan liberar en el concepto de no condicionar a los artistas en base a un concepto para poder ocupar los espacios que están condicionados hasta el día de hoy todos decían que queríamos decir, muy gracias estamos peor que antes no hay espacios, ¿te fijas? ¿Quieres tocar reggaetón? sí, ahí está, puta, la fiesta, todo bien ¿Quieres tocar pop? ahí está ¿Quieres tocar tango? ahí está ¿Quieres tocar cueca? ahí está vamos a tocar heavy metal no, sabéis que está prohibido, no se puede y esa es la verdad de este país bueno, como todas personas de educación secundaria como vemos en esos sueños es un sueño visualizábamos nosotros las imágenes de Gusto soñábamos con Busca mi destino grandes películas, ¿no es cierto? y soñábamos, digamos con los grandes temas de los bills entonces nuestros sueños eran como los sueños de los jóvenes de ahora no creo que haya cambiado nada en las cabezas era una cosa generacional hay personas que nacen viejas y hay personas que son viejos jóvenes ¿no es cierto? entonces no creo que haya cambiado nada para nosotros era eso era una magia como te dije hace un rato era como el cristal encantado era todo era toda una magia y de eso eso derivó creo yo la esencia misma de la cual yo estoy acá de haber creado tantas cosas de haber seguido tocando de haber seguido dejando carreras profesionales de verdad profesionales en estudios universitarios de verdad para estar en esto como dice en el puto rock and roll estar en la vida estar en la esencia hasta el día de hoy estar arriba de un escenario tocar una guitarra y seguir entregando todas esas esencias a la gente creo que ese fue mi cristal encantado ese es mi punto de vista y no creo que esté equivocado yo soy rockero no creo ni en el fútbol ni en la religión establecida solo creo en el barba de Dios de Ría y no creo en los partidos políticos ni en una buena solo creo en el rock es un nuevo amanecer yo me tengo que marchar van a llegar a trabajar y esto pronto empezará y el bajón me envolverá no queda más a trabajar rock and roll como la adicción como la adicción la sirena suena ya al fin puedo pensar como gritar como cantar y de nuevo en mi lugar solo queda hoy pensar como gritar como cantar rock and roll la adicción 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 rock and roll rock and roll La sirena suena ya, al fin puedo pensar Cómo gritar, cómo cantar Y de nuevo en mi lugar, sólo queda un pensar Cómo cantar, cómo gritar Rola, rola, dipciol 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 ¡Adiós! 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 Rook and roll, adicto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahemie, ahemie. ¡Ahemie, ahemie! Jajajajaja jajaja